Temen vecinos de la calle, Rivera del Río, en la colonia Emiliano Zapata, que otra crecida de este afluente, les provoque de nueva cuenta daños a su patrimonio y ponga en riesgo la integridad de sus familias. Esto, tal y como ha sucedido en otras partes del río, hasta el momento las autoridades municipales no han realizado trabajos de mitigación para minimizar la afectación de una eventual crecida del río. Hasta el momento no se ha realizado el desasolve del cauce, de igual manera no se han reforzado los bordos que están sin protección a fin de evitar daños de otra crecida. Desde la calle Lázaro Cárdenas hasta las inmediaciones del río Cuale, es notorio el daño al bordo del malecón, donde se formaron socavones y no han realizado los trabajos para prevenir accidentes. Aprovechando la situación, algunos rivales han estado tirando escombro por la ribera sin considerar lo dañino que es esto para la naturaleza y nuestras costas, debido a los materiales tóxicos que contiene el cemento, la cal y otros materiales. Definitivamente esta administración municipal ha dejado en el abandono por completo esta parte de la ribera del río, desde la colonia El Remance, en la colonia Benito Juárez, El Caloso y la colonia Emiliano Zapata, que se encuentran desprotegidas. Con imágenes de Eliseo Cruz, para CPS Noticias, Alberto García.